No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió En nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío ¿A dónde hubo calor? Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altipes Queremos ser felices Y reñimos treinta veces Cada vez ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar Por cobardía Por cobardía ¿A dónde vas? No me sé contestar Por cobardía ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?